Tiberred con el gentil auspicio de Empresa San Jordan, Edelmas y Rica Sur presentan El Tiempo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Espero que hayan tenido un excelente día sábado. Lo invito a continuación a conocer el pronóstico del tiempo para mañana en su ciudad. ¿Qué tal? Comenzaremos con Capital de Última Esperanza, Puerto Natales. Se presentará mañana con nubosidad parcial ocasionalmente nublado, llegando a una máxima de 11 grados. Torres del Paine se espera que esté con nubosidad parcial, con una mínima de 4 y una máxima de 10 grados. Con Edelmas podrá obtener el notebook HP Windows 8 ideal para usted y su familia. Y lo mejor de todo, que puede cancelar hasta 24 cuotas a través de la boleta de luz. Y en el área de telefonía celular, Edelmas ha bajado los precios. Sus consultas en Punta Arenas al 224-3353, al 271-4075 y en Puerto Natales al 241-5710. Edelmas, la tecnología, está al alcance de todos. Seguimos con el pronóstico del tiempo ahora para porvenir. Esperamos para mañana que esté nublado y con algunas precipitaciones, llegando a una máxima de 11 grados. Nuestra ciudad de Punta Arenas se presentará nublado ocasionalmente con nubosidad parcial, con una mínima de 4 y una máxima de 11 grados. Automotriz Jordan, representantes de Nissan, Volkswagen, Kia y Subaru en la región. La mejor experiencia respecto al mundo automotriz a su servicio. En venta, servicio técnico, repuestos y financiamiento. Viva una nueva experiencia y conozca los últimos modelos de Automotriz Jordan. Seguimos revisando el pronóstico del tiempo ahora para Puerto Williams. Se presentará mañana nublado y con algunos chubascos, con una mínima de 3 y una máxima de 9 grados. La Antártica chilena se presentará nublado y con chubascos de nieve, con una mínima de menos 7 y una máxima de menos 5 grados. Visite nuestro chaurún de Recasur del Co-Center y podrá ver la variada cantidad de vehículos. Disfrutar de una excelente atención con toda la experiencia que ofrece Recasur. La farmacia que está de turno para hoy es Cruz Verde, ubicada en Sarmiento 722. Y el Santoral para Mañana nos recuerda a Gustavo. Y bueno, hasta aquí el informe del tiempo. Sigan en compañía de su canal TV Red. Y recuerde que TV Red, a partir de las 22 horas, está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Le cuento un día como hoy, pero en el año 1833, Pedro de Almeida funda la ciudad del norte chileno Chañaral. Que descansen, que tengan muy buenas noches y mañana nos volvemos a encontrar en El Tiempo. TV Red, con el gentil auspicio de Empresas San Jordan, Edilmás y Recasur presentaron El Tiempo. Ahora Edilmás está más cerca tuyo. Con nuestro nuevo local, en Fañano esquina José Nogueira, aquí encontrarás notebooks, celulares y televisores LCD. Y todo, todo, lo puedes pagar en cuotas a través de tu boleta de luz. Además, aquí podrás realizar el pago de tus boletas. Edilmás, ahora en Fañano esquina José Nogueira. Te esperamos. Recasur, comprometidos con la Patagonia. Nueva Amarok, automática. Ocho velocidades, ocho veces más Amarok. Vive un fin de semana en un grato ambiente, en familia, con amigos y con la tranquilidad que necesitas. Los mejores tragos y bebidas, los mejores sandwiches para los niños, juegos inflables, todo esto y más. Para un relajado día, ven con nosotros. PK2, Avenida Bulmes, 0601, Club y Pico.